Sí, Facundo Quiñón, uno de los mejores futbolistas de Lanús. Bueno, ¿qué análisis se hace del partido? Partido parejo. Nos pusimos ventaja y... Increíble el partido que perdemos. Quedamos mal parado. Y sobre el final una pelota parada, la verdad que... Muy caliente porque lo teníamos y creo que lo perdemos por errores nuestros. ¿Sintieron lo físico, el desgaste, la continuidad de partidos, el viaje? No, creo que dejamos de presionar, nos caímos mentalmente y Vélez tuvo dos y nos ganó. La bronca porque era un partido crucial, tomaron el riesgo de jugar con la base que habían tenido por Copa teniendo en cuenta que se necesitaba cortar la racha de dos derrotas consecutivas por torneo. Sí, era clave ganar. Ahora creo, no sé si dependemos de nosotros ganando los partidos. Entonces, con los viajes, con la Copa se hace muy complicado. Y bueno, igual estamos ahí y vamos a tratar de clasificar. ¿A pensar en la Copa o se tienen que permitir los próximos dos partidos, ante Boca y Talleres, jugarlos con la intención de arriesgar en pos de la clasificación? No, bueno, eso lo decirá el técnico, pero la idea es jugar las dos competencias. Bueno, gracias y lo mejor. Hasta luego. Facundo Quiñón. ¡Gracias! ¡Gracias!